En el video de hoy voy a modificar las texturas del Minecraft con cosas típicas de México Y al final veamos como queda esto Pero antes de empezar recuerda dejar tu like y comentario Ahora si vamos a modificar las texturas La primera textura que quiero modificar es la del bistec Yo quiero que sea un rico y delicioso taco Así que me paso a Google y vamos a buscar un taco pero en pixel art A ver cual será bueno, cual estará interesante Pues mira, este me gusta Vamos a pasarlo a Photoshop y listo, ya tengo la nueva textura del bistec La guardo, me coloco el texture pack Y veamos como ha quedado ¡Oh, épiquísimo! Vean eso, ahí está el buen taco Y vean, me lo puedo comer sabroso Es que esto tiene que estar sí o sí en Minecraft ¡Perfecto! Ya quedó la primera textura Ahora lo que quiero cambiar son el diseño de los cuadros Cambiarlos por los letreros típicos que vemos en las calles de México Así que me paso a Google y vamos a poner rótulos mexicanos Yo creo que estos quedarían perfectos para estos cuadros Miren, este me gusta Vamos a guardarlo Este está perfecto Creo que todos lo hemos visto alguna vez en una tienda Lo voy a guardar y va a ser la siguiente pintura ¿Cuál otro podría estar bueno? ¡Este mero! Vamos a guardarlo también ¡Listo! Lo tenemos aquí en Photoshop Vamos a hacerlo un lindo cuadro Lo tenemos aquí Y también lo tenemos que copiar en esta parte Y guardamos todo Actualizo el texture pack Y todo estaría ok ¡Veamos! Coloco esto Y ahí está Desayunos Comida, comida, pozole Este está genial Vamos a colocar el otro Ahí está Hoy no fío Mañana tampoco Este también se ve súper bien Y el siguiente Aquí está Aquí hay Vita Vean qué bonitos cuadros tenemos ahora en Minecraft Esto sí lo veo Yo sí pienso que estoy en una calle de México Muy bien Me está gustando cómo está quedando mi texture pack Ahora lo que quiero cambiar son las texturas de los diferentes ores de la esmeralda El diamante El oro El lingote de hierro Y el carbón Estas hacerlas que sean los diferentes billetes que tenemos aquí en México De regreso al buen confiable Google Y vamos a poner el billete de 20 pesos Creo que este está decente Lo pasamos por acá Vamos a ponerlo un poquito ladeado Ahí está Yo creo que así sí funciona Lo guardamos Y listo Ya tenemos el primero Que es el carbón Ahora vamos con el billete de 50 Este me sirve Vamos a ponerlo así Y vamos a ponerle más color Ándale así Así está perfecto Este va a ser el hierro Lo guardamos Y perfecto Ya quedó Ahora vamos con el billete de 100 pesos Este me sirve Aunque ya es un poco viejito Pero me sirve Lo ponemos también así ladeado Y vamos a guardarlo Este va a ser el lingote de oro Vamos con el de 200 pesos Yo creo que puede ser A ver qué billete estará bueno Qué billete estará bueno aquí Ok Este me interesa Lo ponemos ahí Y vamos a guardarlo Y este será la esmeralda El diamante será el de 500 pesos Y por último El billete de 1000 pesos Yo creo que este me sirve Y vamos a guardarlo Y este será La nederita Actualicé el texture pack Y listo Ya tengo los billetes Dentro de Minecraft Vean esto El carbón Es el billete de 20 pesos El lingote de hierro Es el de 50 El de oro Es el de 100 pesos La esmeralda De 200 El diamante De 500 Y claro El lingote que todos queremos En Minecraft La nederita Es el de 1000 pesos Quedaron súper épicos La verdad Se ve bastante bien Los billetes Dentro de Minecraft Todo está quedando súper bien En este texture pack Ahora el tótem Lo quiero cambiar Por la virgen de Guadalupe Ya que este nos salva De la muerte Creo que aquí en México Todos le tienen fe A esta imagen Entonces Manos a la obra Buscamos Virgen de Guadalupe Y listo Tenía que salir Sí o sí ¿Cuál podrá estar interesante Para el tótem De inmortalidad En Minecraft? Una que parezca Como estatua ¿No? Esta Esta está perfecta Vamos a copiarla Y aquí la tenemos Perfecto Vamos a guardarla Y me cambio a Minecraft Y ya tengo el tótem De inmortalidad Con la imagen De la virgen No puede ser Se ve Se ve bastante bien Esto A ver Me voy a subir A una gran altura Y me voy a morir Veamos si en verdad Salva esto Ahí estamos No Qué épico Se vio eso 10 de 10 Le pongo A esta textura Y para terminar Voy a cambiar La textura De la botella Por un buen Refresco Que yo creo que todos Hemos tomado alguna vez El jarritos Entonces vamos A buscarlo Jarritos Aquí está Aquí está el refresco Aquí está Y de qué tamaño Lo queremos Uno individual O uno de 2 litros Y también de qué sabor ¿Saben? El sabor es muy importante En esto Yo creo que será este Un jarrito de tamarindo Vamos a guardarlo Y lo ponemos Aquí está Solo hay que borrarle Un poquito el fondo Perfecto Aquí está El buen jarritos De tamarindo Vamos a guardarlo Y ahora vamos a hacerla Vacía también Le voy a quitar El color naranja Porque la botella Ya está vacía A ver si se ve bien esto A ver si no No se ve horrible En el minecraft Ahí está Ya está vacía Voy a guardarla también Y actualizo El texture pack Nuevamente Listo Ya está ¿Pero qué ha quedado aquí? No, 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 no ¿Pero a qué ha pasado aquí? Esto no me lo esperaba Se ha cambiado todas las pociones Pero las botellas Están como vacías Y tiene el agua Como fuera de la botella Es que mi botella se ha roto Pero miren Me la puedo tomar Y ahí dice Jarritos Esto quedó épico Pero la botella quedó Medio vacía Y no como lo esperaba Y pues aquí voy a dejar El video de modificando Las texturas Con algunas cosas típicas De México Si quisieras ver Una segunda parte de esto Ya sabes Deja tu like Y comentario Que se apreciaría bastante Y pues yo me voy a conversar Con los aldeanos Con mis billetes De doscientos Y mil pesos En Minecraft Nos vemos Chau chau